Y... ¿Qué pasa, meloncetes? Aquí estamos ¡En un nuevo vídeo! Mi nombre es Lexis y sí, lo sé, lo sé, os he tenido un poquito abandonados Pero ya vuelvo a estar aquí ¿Alguna vez, alguna vez te has preguntado Esas cámaras tan baratas que están en Amazon Esas cámaras que dices tú es que valen 10 euros ¿Esta cámara valdrá para algo? Pues sí, he comprado la cámara más barata que hay en Amazon Y os voy a traer una comparativa con la mía Con la C922 de Logitech ¿Vale? Que por cierto tenéis un vídeo aquí por si queréis saber más sobre ella Así que vamos a probarla Para ver si realmente merece la pena gastarse 10 euros en esta cámara en Amazon Que te llegue en dos días Y oye, y la puedas disfrutar y no tener que gastarte ese dinero Seguro que alguna vez te lo has preguntado Así que pega el túlo al asiento ¡Empezamos con el vídeo! Pero antes tengo que hablarte sobre algo Sí, OUNED Que nos está ofreciendo un montón de overlays Un montón de alertas por un precio mensual Lo único que necesitas es OBS ¿Qué quiere decir? Que podrías utilizarlo con cualquier plataforma Pero además te está ofreciendo, aparte de estos overlays Una lista de eventos Etiquetas de directo Un chat para Twitch Incluso música sin copyright Y como veis los precios son muy asequibles Recuerda que el enlace te lo dejo en la descripción Y aquí la tenemos Supuestamente la webcam más barata 1080 Vamos a abrirla Y vamos a ver qué hay dentro Esta sería la webcam Como podéis ver Aparentemente por fuera está bastante bien Sí que es cierto que no me gusta mucho Que la caja y la bolsa viniesen todo abierto Nada precintado Pero, oye Vamos a probarlo y si funciona Eh, no nos vamos a quejar Viene aquí un plastiquito Supuestamente Pues no No viene un plastiquito No viene nada Lleva una pegatina Pero para nada Para nada No sé por qué Vale Pues vamos a enchufarla Lo primero que voy a hacer Es presentaros la webcam Evidentemente sin focos Para que veáis el cambio Tan drástico Actualmente estoy con la mía Con la C922 Siempre en función de la cam que esté puesta Pues aquí arriba Os dejaré que cam es la que estáis viendo En ese mismo momento ¿Vale? Bueno ¿Estáis preparados? Así es como se vería Actualmente Sin focos Sin focos como veis Se vería muy granulado Como veis La calidad evidentemente no es 1080 Se ve con muchísimo ruido ¿Vale? Y lo peor de todo es que no puedes Modificar absolutamente Nada de la configuración Es decir No te puedes ir a configuración De vídeo en OBS Porque por mucho que cambies No se cambia No se cambia absolutamente nada Es decir Como enchufes la cámara Y como se vea Es como se va a quedar ¿Vale? Esto es como actualmente Se está viendo Sin focos ¿Vale? Ahora vamos a poner los focos Para que veáis el cambio Evidentemente como veis Con los focos Cambia un poquito Y mejora un poquito Pero el problema que tiene La webcam esta Que evidentemente Nos ha costado 10 euros ¿Vale? Porque es la cámara más barata Que hemos encontrado En Amazon 1080 ¿Vale? O por lo menos Que ellos dicen que es 1080 Para mi parecer No es 1080 Esto como mucho sería Un 480 de resolución Como mucho ¿Vale? Pero bueno Ellos ponen eso ¿Qué os voy a decir? Yo os traigo la información Para que vosotros podáis Determinar si merece la pena O no gastarse Esa cantidad Vale Como veis El ruido no desaparece Está la imagen Como muy nublada ¿No? Como que hay niebla ¿No? En cuanto al movimiento Y tal Evidentemente Bueno La calidad Como veis Veis mis manos Creo que así Podemos apreciar más La cámara esta La Logitech C922 Creo que vamos a poder apreciar Que realmente La diferencia es brutal Yo siempre os he dicho Que la Logitech esta Es una pasada de cámara Para lo que cuesta Para los años que tiene Porque realmente Es una cámara muy antigua Y para la calidad que tiene Bueno Podéis ver más o menos Como poniendo las manos Y todo eso Más que nada ¿Vale? No tiene autoenfoque Esta cámara ¿Vale? Esto si lo ponemos ¿Vale? La cámara lo enfocaría Como veis La cámara no tiene autoenfoque Si que es cierto Que es un objetivo De estos de ojo de pez ¿Vale? Porque se deforma un poquito Por los laterales Como veis Se está deformando un poquito Lo que es la estantería Se deforman un poquito Los laterales Ahora cuando pongamos En pantalla completa Lo vais a ver Si que es cierto Que para jugar Cuando hacemos La pantalla Evidentemente O la cámara La hacemos más pequeña Si que la calidad Mejora Mejora bastante ¿Vale? Es decir Si lo tuviésemos Por ejemplo Así Como lo tenemos ahora mismo La calidad no es tan mala Eso quiere decir Que no es un 1080 Si fuese 1080 Aunque ampliemos la imagen Y la pongamos En pantalla completa Se vería bien En este caso Se ve que no es un 1080 Pero como veis En el momento que hemos puesto La cámara Para jugar O por ejemplo Para hablar un poco Sin tener esa pantalla Completa tan grande O incluso poniéndola Un poquito más pequeña Para poder jugar ¿Vale? La cámara no se ve tan mal Y como veis ¿Veis lo que os decía Del ojo de pez? Este efecto Así curvo Que hace los laterales La verdad es que la cámara A ver Dentro de lo que cabe Para poder jugar Para no Si no tienes la oportunidad De invertir mucho dinero Y para poder jugar No está tan mal Es decir Yo creo que no se ve tan mal En pequeña ¿Vale? Recordemos que en grande Se vería así Eso quiere decir Básicamente lo que os estoy comentando Que no es una calidad 1080 Pero como podemos ver En el momento que la ponemos Un poquito más pequeña Pues la calidad La verdad que mejora Bastante bastante Creo que con los focos Y todo Se le puede sacar una calidad Bastante bastante aceptable Es cierto que capta Mucho, mucho, mucho Lo que es toda la habitación Y eso en plan Me gusta bastante ¿Vale? ¿Veis? Aquí me deforma mucho la cara ¿Lo veis? Recuerda suscribirte Activar la campanota Y vamos a poneros Un reto Si llegamos A 500 likes Os traigo el vídeo De la cámara más barata De Amazon 2K Una locura Vale Ahora lo que vamos a hacer Es utilizar el sonido Vamos a ver Como se escucharía ¿Vale? Como todas las webcams Tienen su micrófono ¿Vale? Os voy a mostrar a vosotros Como se escucha Utilizando los mismos filtros Que tengo actualmente Con el micro que estáis escuchando ¿Vale? Vamos a cambiarlo Vale Así sería como se estaría escuchando La webcam La cámara Como veis Parece que nos estamos ahogando Parece que estamos Guajo en el mar La calidad de la imagen Es bastante mejor Que la calidad del sonido Vale Ahora vamos a ver un poquito Lo que son las especificaciones técnicas ¿Vale? O que nos dicen en Amazon Más o menos Para que lo entendáis un poquito Vale Esta sería la webcam Que hemos comprado ¿Vale? Como veis Bueno Ahora mismo pone 12 euros Yo cuando la compré Eran 10 euros ¿Vale? Pone que es 1080 Que se engancha con USB Tipo de lente zoom Que son 30 FPS ¿Vale? Como ya he dicho 1080 no es Yo no quiero engañaros en absoluto Que sepáis que 1080 no es Vosotros habéis visto Como se ve en pequeñita No se ve dentro de lo que cabe tan mal Para gastarte 10 euros en una webcam Eso ya es muy personal ¿Vale? Así que bueno chavales Recordad Suscribiros Darle a like Y si veo que apoyáis muchísimo Este tipo de vídeos Pues intentaré hacerlo Con algunas cámaras más Algunos micros Si que es cierto Que he preparado O tengo preparado También otro vídeo Que os quiero enseñar La cámara más barata 2K Y os la voy a traer aquí Para que veáis La calidad Para ver realmente Si es 2K Y realmente La calidad En la que se ve Así que chavales Si apoyáis mucho Este tipo de vídeo Os traeré De vez en cuando Alguna cosita de estas Con micrófonos Con auriculares Con cositas Con ratones Con cosas que Os puedan interesar Siempre intentando Encontrar pues Lo más económico ¿Vale? Y bueno Para traeroslo Y para que vosotros Podáis decidir realmente Si os gusta Cómo se ve Cómo no se ve Porque entiendo Que hay mucha gente Que no podéis Permitiros El invertir Una gran cantidad En vuestros setup En vuestros periféricos Entonces Cuando no puedes invertir Mucho dinero Es mejor invertir poco Y si durante tu carrera Como streamer O durante el tiempo Que estás haciendo streaming Las cosas van funcionando mejor Ir poco a poco Mejorando Los dispositivos que tengas Así que chavales Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activar la campanota Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Ya sabes Dale a like Dale a like Si quieres Más vídeos Si quieres El vídeo Con la cámara doja Chao chao Progresar Avanzar En fin Evolucionar Cual Pokémon En la vida Suscríbete Esto es real Activa la campanota Que siempre se te olvida El like que más se siente Siempre el dedo arriba Bailando la vaina loca Es por eso que se nota Que todos los lexilianos No queremos la derrota Este es mi nicho Y aquí manda El que sabe la demanda Sígueme en mis directos En redes sociales No te pierdas ninguno De mis vídeos Que te enseño Un mundo lleno De secretos Y de beneficios Bienvenidos a mi sitio Y yo me llamo Lexis Pega el tulo al asiento Que empezamos con el vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!